muy buenas amigos pues estamos de viaje de nuevo hoy toca ir a madrid y lo mejor de este viaje que cuando estemos llegando vamos a ir a ver la furgoneta sí sí que ganas de ver la furgoneta chicos y ver si nos cuadra y ver si de precio es asequible para comprarla así que vamos por sevilla estamos saliendo de sevilla y aún nos queda un ratito en carretera antes de ver la furgoneta vámonos aquí desayunando pasado córdoba ya 220 kilómetros que da dos tercios de el camino aquí estoy con esta vez y hace un poquito de pie y aprovechando para desayunar como nos cuidamos que si comes en un en uno de estos restaurantes carreteras nos crujen así que comemos que me ahogo y a ver la furgoneta que me ahogo y a ver la furgoneta ya pasado caña ya está a nada que te hace a unos 20 25 minutos se hace largo el viaje en coche con lo que venimos en tren llevamos cinco horas y cuarto de trayecto estoy nervioso estoy nervioso porque estoy deseando de la furgoneta y a ver a ver a ver a ver que este sueño es un sueño de hace mucho tiempo y la verdad que me hace mucha ilusión entonces vamos a ver voy a intentar y voy a pedirle permiso a ver si podemos grabar en las instalaciones y grabar la furgoneta para que lo veáis ojalá ojalá que lo deje porque me hace mucho ilusión este proyecto de una furgoneta aunque no la campericemos como dije pero bueno me mola me mola me mola idea y el tiempo como he visto fatal lloviendo fatal 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 así que vamos a buscar la furgoneta de ese ámbito bueno bueno ya estamos en madrid no grabó mucho la furgoneta porque me enfadaba literalmente porque porque las fotos la veía bien y cuando llega allí reventada por todos los lados un montón de bollos oxidada y son 13 mil 500 euros me ha dicho el chaval que le está metiendo mano que la van a arreglar pero no es lo que yo esperaba por chapa y la excusa es no si es que todos trabajas en contra de chapa más sí claro pero hay que pagarla y no va a pagar un dinero por algo está roto bueno después de una breve siesta venimos a ver alguna furgoneta más a ver si está de mejores circunstancias que la verdad aquí hay de furgoneta lo más grande o sea Sebastián de los Reyes alguna habrá que nos guste espero fijaros hay tela de furgoneta vamos para adentro a ver que nos encontramos esta sería la pequeña la diferencia con la otra son 40 centímetros entonces creo que 40 centímetros se notaría bastante a la hora de camperizar daría mucho más juego pero vamos a ver si acaso porque tengo un jaleo increíble que estamos a mucho también así chiquitita pero es que no no tiene mucho tiene 250 y la otra tiene 290 hay madre mía a ver qué hacemos a ver qué hacemos amigos de nueva en ruta con la cabeza todavía dándole a vueltas con el tema de la furgoneta nos vamos para cantabria llamó llevamos desde las ocho y media en carretera llevamos tres solitas sobre las doce y media la una llegaremos a nuestro destino y pasaremos dos aquí tres días más o menos o sea que os enseñaré un poquito lo que es cantabria porque ya estuvimos aquí los que lo visteis para la carrera que no se disputó y nada ahí seguimos dándole vueltas a la cabeza con el tema de la furgoneta yo creía que me bajaría a madrid con la furgoneta y dejaría el coche pero al final me da a mí que no porque está siendo más complicado de lo que yo esperaba encontrar esa furgoneta en concreto además ayer en casa de mi abuela en el patio puse con cinta carrocera hice un croquis de lo que sería la furgoneta y creo que a lo ancho no puedo dormir y a lo largo me quedaría sin espacio entonces o la corta o la larga pero aún no estoy seguro entonces complicado todo un poquito nos va a demorar más tiempo de lo que yo creía aún no te muestras al coche ni tan siquiera porque pensábamos que no lo iban a hacer todo en la misma y nada a disfrutar los días aquí en cantabria tiempo estupendo y mejor que el de madrid que ayer por la noche nos cayó una tromba de agua alucinante así que vamos a continuar con el destino y os mostraré algunas caritas chulas a las que vamos a ir mañana y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, después de estar en Madrid con la furgoneta, buscándola, de estar aquí en Cantabria, jueves, viernes, sábado que es hoy, aún nos queda pasar todo el día, se están acabando las vacaciones y es una auténtica pena, es una pena que se estén acabando estas vacaciones porque son muy chulas. Pero bueno, aún nos queda una semanita en Mallorca que disfrutaremos allí también de lo lindo. Esta es la última playa que voy a mostrar, la playa de los locos en Suance, la playa donde he disfrutado toda mi infancia, aquí llevo veraneando más de 25 años, aquí con los amigos hemos pasado unos días increíbles, totalmente increíbles, la temperatura también ha ayudado, así que toca disfrutar del día de hoy, volver a Madrid mañana domingo y el lunes viajar a Mallorca. Estáis viajando conmigo durante todas las vacaciones y yo encantado de que vengáis y vamos subiendo entre medias contenido de vídeos y contenido de preguntas y respuestas, así que acabamos el día de hoy, estamos comiendo un montón de tortillas, estamos poniendo gordos, pero bueno, no pasa nada, ya bajaremos en septiembre cuando volvamos a Madrid. ¡Ajere! 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 ¡Ajere!